Entre los filósofos y estudiosos de la filosofía que dieron a conocer sus conceptos sobre filosofía y que se incluyen en esta obra, podemos mencionar a los siguientes, a los siguientes, Pitágoras, Epicuro, Platón, Sócrates, Aristóteles, San Agustín, Plotino, Foetio, Santo Tomás de Aquino, Dunches Cotto, Schwede, Bacon, O'dez, Descartes, Gracián, Lofé, Wolf, Berkeley, Humme, Valenberg, Cみ greater, También a Hegel, Schelling, Krause, Schopenhauer, Cousin, Conte, Gioberti, Coudnot, Emerson, Feuerbach, Proudhon, Balmés, Bernard, Lodze, Marx, Spencer, Amiel, Weberweb, Gund, Dilltey, Abenarios, Eugen, Mercier, Royce, Alexander, Dewey, Husserl, Blondel, Unamuno, Russell, Maritain, Jaspers y Ortega y Gasset. Finalmente, a García Morente, Eidegger, Wittgenstein, Roustan, Zubiri, Gaos, García Bacca, Basallo, Politzer, Sartre, Cerrater Mora, Stiakka, Boye, Efenibersen, Sabater, Riffieri Frondizi, Miro Quesada, Selsam, Terrones Negrete, E. Raborsi, Estefan, Bernard Bolzano, Deleuzey Guatari y Edith Stein, entre otros. Pitágoras de Samos, 582-500 a. C. La filosofía es un afán de saber libre y desinteresado. Sócrates, 469-399 a. C. La filosofía es un afán que siente el hombre por saber de sí mismo, conócete a ti mismo. La filosofía es el amor permanente a la sabiduría y la búsqueda de la verdad de las cosas, pues la sabiduría misma es patrimonio de los dioses. Filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta. Platón, 427-347 a. C. La filosofía es la ciencia de la razón de las cosas. La filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad humana por medio de la sabiduría. Aristóteles, 384-322 a. C. Todo lo que sobre este punto nos proponemos decir ahora, es que la ciencia que se llama filosofía es, según la idea que generalmente se tiene de ella, el estudio de las primeras causas y de los principios. La filosofía es la ciencia del ser en tanto que ser. De todo lo que acabamos de decir sobre la ciencia misma, resulta la definición de la filosofía que buscamos. Es imprescindible que sea la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas, porque una de las causas es el bien, la razón final. Y que no es una ciencia práctica, lo prueba el ejemplo de los primeros que han filosofado. Lo que en un principio movió a los hombres a hacer las primeras indagaciones filosóficas fue como lo eso y la admiración. Entre los objetos que admiraban y no podían darse razón, se aplicaron primero a los que estaban a su alcance. Después, avanzando paso a paso, quisieron explicar los más grandes fenómenos, por ejemplo, las diversas cases de la luna, el curso del sol y de los astros, y, por último, la formación del universo. Así como llamamos hombre libre al que pertenece a sí mismo y no tiene dueño, en igual forma esta ciencia es la única entre todas las ciencias que puede llevar el nombre de libre. Sólo ella efectivamente depende de sí misma. Por último, no hay ciencia más digna de estimación que ésta, porque debe estimarse más la divina, y ésta lo es en un doble concepto. En efecto, una ciencia que es principalmente patrimonio de Dios, y que trata de las cosas divinas, es divina entre todas las ciencias. Pues bien, sólo la filosofía tiene ese doble carácter. Dios pasa por ser la causa y el principio de todas las cosas, y Dios sólo, o principalmente al menos, puede poseer una ciencia semejante. Todas las demás ciencias tienen, es cierto, más relación con nuestras necesidades que la filosofía, pero ninguna la supera. San Agustín, 354-430, la filosofía es un afán de Dios. Epicuro, 341-270 a. C. La filosofía es una actividad que procura con discursos y razonamientos la vida feliz. Seneca, Lucio Aneo, 465 d. C. La filosofía es la teoría y el arte de la conducta recta de la vida. La filosofía es la sabiduría de la perfección del alma humana. La filosofía es el amor y la investigación de la sabiduría. Cicerón, Marco Tulio, 106-43, la filosofía es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y de sus causas y principios en que todas ellas se contienen. La filosofía es la maestra de la vida, la inventora de las leyes y la guía de la virtud. San Clemente de Alejandría, 150-215, por filosofía no entiendo la estoica, la epicúrea o la aristotélica, sino a lo que estas escuelas hayan enseñado que sea conforme a la verdad, a la justicia, a la piedad, a esto llamo yo selecta filosofía. Plotino, 205-270 d. C. Así, pues, de entre las partes de la filosofía la dialéctica es la de más valor de igual manera. La filosofía estudia las cuestiones morales partiendo de la dialéctica y pone ella de su parte los hábitos y los ejercicios de los que los mismos hábitos provienen. Por lo demás, los hábitos racionales obtienen su sello característico de su origen dialéctico, que conservan en gran parte a pesar de estar sumergidos en la materia. Boetio, Anicio Mandio Torcuato Severino, 480-526, La filosofía es el alimento espiritual de todos los hombres y la que nos protege de todo, es la capacidad que tiene el hombre, por naturaleza, para alumbrar el pensamiento. San Isidoro, 560-636, Filosofía es el conocimiento de las cosas humanas y divinas junto con el deseo de una vida honesta. Santo Tomás de Aquino, 1225-1274, La filosofía es el conocimiento de las cosas por sus razones más elevadas. La filosofía es la sierva de la teología. Dunces Coto, Juan, 1265-1308, La filosofía es la consideración del ser en cuanto ser, esto es, de las cosas en su equidad. Suárez, Francisco, 1548-1617, La filosofía es el estudio de la sabiduría. Bacon, Francisco, 1561-1626, La filosofía es el conjunto de los acciones comunes a todas las ciencias. Obbes, Tomás, 1588-1670, La filosofía es el conocimiento de las cosas por sus causas y fundamentos y la utilización de este conocimiento a beneficio del hombre. Descartes, Renato, 1596-1650, Esta palabra filosofía, significa el estudio de la sabiduría, y por sabiduría se entiende no sólo la prudencia en la acción, sino también un conocimiento perfecto de todas las cosas que el hombre puede conocer, tanto para orientar la conducta de su vida y conservar su salud como para la invención de todas las artes. Gracián, Balcázar, 1601-1658, La misma filosofía no es otra que la medicación de la muerte, que es menester meditarla muchas veces antes, para acertar a hacer bien una sola después. Lo que, John, 1632-1704, La filosofía es el estudio del origen, la certeza y el alcance del conocimiento humano. Wolf, Christian, 1679-1754, La filosofía es la ciencia de todas las cosas posibles, que muestra por qué y cómo son posibles. Berkeley, George, 1685-1753, La filosofía no es más que el cultivo de la sabiduría y la búsqueda o investigación de la verdad, de ahí que pueda esperarse con razón que aquellos que le han dedicado mucho tiempo y fatigas gocen de una mayor calma y serenidad del espíritu, de una mayor claridad y evidencia del conocimiento y están menos perturbados por dudas y dificultades que los otros hombres. Hume, David, 1711-1776, La filosofía no es otra cosa que la ciencia del hombre, en orden al problema del conocimiento. Dallembert, Gimleron, 1717-1783, La filosofía no es otra cosa que la aplicación de la razón a los diferentes objetos sobre los cuales puede ejercitarse. Kant, Manuel, 1724-1804, La filosofía es la ciencia de los fines últimos de la razón humana. La filosofía es la legislación de la razón humana. La filosofía es la idea de la perfecta sabiduría, que muestra únicamente los últimos fines de la razón humana. La filosofía es la ciencia de los principios y las leyes según las cuales se desenvuelve el conocimiento. La filosofía es el sistema de conocimientos filosóficos o de conocimientos racionales por medio de conceptos. Saint-Simon, Claude Enrive, 1760-1825, Sólo puede atribuirse el nombre de filosofía al pensamiento que abarca todos los modos de la actividad humana y da la solución de todos los problemas sociales e individuales. Saint-Simon, 1762-1814, La filosofía es la ciencia de las ciencias o la filosofía es la cognición de la cognición total. La filosofía no es más que la ciencia del yo puro en cuanto se pone y afirma por medio de la tesis, de la antítesis y de la síntesis, es decir, en cuanto se conoce y se pone a sí mismo como yo, como no yo, y como identidad del yo y del no yo. Hegel, George W. Friedrich, 1770-1831, La filosofía puede definirse ante todo, de una manera general, diciendo que es la investigación de las cosas por el pensamiento. La filosofía es la idea que se piensa a sí misma. Solamente la filosofía es el pensar libre, puro, ilimitado. La filosofía es la idea que se piensa a sí misma, la verdad que se sabe a sí misma. El espíritu está ya de retorno en sí mismo. Se ha logrado el fin de la naturaleza y de la historia. La historia ya ha entrado en el concepto. Y esta historia, así conceptualizada, es el recuerdo de su trono, sin el cual el espíritu sería un solitario sin vida. Ahora se piensa a sí mismo el espíritu en toda su pureza. El fin de la filosofía consiste en comprender lo que es. Porque lo que es, es la razón. Por lo que respecta al individuo, cada cual es, sin más, un hijo de su tiempo. Así también la filosofía, que comprende el pensamiento de su tiempo. Friess, Jacob Friedrich, 1773-1843. El saber filosófico está escondido en el saber común, y el arte filosófico consiste en sacarlo de él. Toda filosofía es una observación interior de nosotros mismos. Schellig, Friedrich Wilhelm Josef von, 1775-1854. La filosofía es la ciencia de lo absoluto, en su doble manifestación, la naturaleza y el espíritu. Krause, Carl Christian Friedrich, 1781-1832. La filosofía es la visión integral del ser y de la vida alcanzada en su más alto principio por medio de la razón. Schopenhauer, Arturo, 1788-1860. La filosofía es el conocimiento incondicional de la esencia del mundo. La filosofía es la explicación inabstracto de la esencia del mundo entero, del todo como de las partes. Mas para no perderse en una cadena sin fin de juicios particulares, se tiene que servir de la abstracción y pensar todo lo particular en forma universal, incluso las diferencias, por lo que su tarea será en parte unir y en parte separar, para poder transmitir al saber todo lo varío del mundo, sintetizarlo en unos cuantos conceptos conforme a su esencia. Poussin, Víctor, 1792-1861. La filosofía es la reflexión en grande, la filosofía es el culto de las ideas. La filosofía es la evolución de los elementos contenidos en la espontaneidad de las facultades del yo, por medio de la reflexión libre e independiente de toda autoridad. Conte, Augusto, 1798-1857. La filosofía es el sistema general de las concepciones humanas. La verdadera filosofía se propone sistematizar, en la medida de lo posible, toda la experiencia humana, individual y sobre todo colectiva, contemplada a un tiempo en los tres órdenes de fenómenos que la caracteriza, pensamientos, sentimientos y actos. Gioberti, Vincenzo, 1801-1852. La filosofía es la ciencia del acto creativo en sí mismo y en relación con sus efectos. Cournot, Antoine Augustin, 1801-1877. La filosofía es estudio crítico, reflexivo. Disserta sobre el origen de nuestros conocimientos, sobre los principios de la certeza, y trata de penetrar en la razón de los hechos en que se apoya el edificio de las ciencias positivas. Emerson, Ralph Waldo, 1803-1882. La filosofía es la explicación que el espíritu humano se da a sí mismo de la constitución del mundo. Feuerbach, Ludwig, 1804-1872. La filosofía es el conocimiento de lo que es. Pensar las cosas y los seres, de manera que reconozcamos cómo son, es la ley suprema y el más elevado cometido de la filosofía. La filosofía es el conocimiento de lo que es. La ley suprema de la filosofía, su más alta misión, consiste en pensar y conocer las cosas y seres, huesen, tal y como ellos son. Lo que es tal como es, por tanto, lo verdadero expresado verdaderamente, parece superficial. Lo que tal como no es, por tanto, lo verdadero expresado no verdaderamente e invertidamente, parece ser profundo. Proudhon, Pierre Joseph, 1809-1865. La filosofía, según la significación etimológica de la palabra, la práctica constante de los pensadores, el resultado más real de sus trabajos, y las definiciones más acreditadas es la investigación, y tanto como puede hacerse, el descubrimiento de la razón de las cosas. Valmes, Jaime Luciano, 1810-1848. La filosofía es la razón examinando, la diferencia está en el más y en el menos, en la extensión y en la forma, pero el fondo es el mismo, donde hay examen, sea cual fuere su especie, allí hay filosofía. Bernard, Claudio, 1813-1878. Por filosofía se entiende ante todo un ejercicio del pensamiento humano, que trata de conocer el conjunto del universo y de resolver los más altos problemas de la razón, sobre estos grandes objetos, la naturaleza, el hombre y Dios. La filosofía es eso en efecto. La filosofía es una cierta inteligencia de sí mismo y del universo que anima de continuo la acción del hombre adulto. Marx, Carlos, 1818-1883. La filosofía es la quinta esencia espiritual de su tiempo. Spenser, Herbert, 1820-1903. La filosofía es el saber totalmente unificado. Daniel, Henry Frederick, 1821-1881. La filosofía es la libertad del espíritu, y, por consiguiente, la independencia de todo prejuicio religioso, político o social. La filosofía es, en primer término, la duda, y luego la conciencia de la ciencia, la conciencia de la incertidumbre y de la ignorancia, la conciencia de los límites, de los matices, de los grados, de los posibles. Weberweg, Friedrich, 1826-1871. La filosofía es la ciencia de los principios. Wundt, Wilhelm Marx, 1832-1920. El esfuerzo para alcanzar una intuición universal del mundo y de la vida, que satisfaga las exigencias de nuestra razón y las necesidades de nuestro sentimiento. D.K. Wilhelm, 1833-1911. La filosofía es la ciencia que engendra un saber válido. Wundt, Wilhelm, 1843-1896. El esfuerzo por pensar la totalidad de los objetos con el máximo ahorro de energía, esto es, bajo un solo concepto general, y hacer así posible el comprender de todas las cosas particulares, es la filosofía. Nietzsche, Federico, 1844-1900. La filosofía se concibe como la forma más general de la historia, como tentativa de describir de alguna manera el devenir y sintetizarlo en signos. Wundt, Wilhelm, 1846-1926. Es necesario que haya una ciencia aparte, que trate el objeto como un todo, que despeje sobre todo el hecho fundamental con una claridad plena y procure establecer el contenido de ese hecho así como la situación de este por lo que toca al mundo que nos rodea. Wundt, Wilhelm, 1855-1926. Se hace filosofía cuando se reflexiona críticamente sobre lo que se hace en nuestro mundo. Y lo que uno en primer lugar hace es, naturalmente vivir. Y vivir implica pasiones, fe, dudas y coraje. La investigación crítica de lo que significan e implican estas cosas, es la filosofía. Alexander, Samuel, 1859-1938. La filosofía es simplemente el estudio de aquellos temas que a nadie, excepto a un filósofo, se le ocurriría estudiar. La filosofía es el hábito de ver las cosas juntas. La filosofía puede ser descrita como el estudio experimental o empírico, y de las relaciones que se derivan de lo empírico con lo a priori. Korn, Alejandro, 1860-1936. La filosofía así en singular no existe. Esta palabra no significa más que amor al saber. Expresa una actitud, un ánelo, un estado de ánimo, el deseo de llevar nuestro conocimiento hasta sus últimos límites. No es, pues, un saber concreto y transmisible sino una actitud espiritual, en ocasiones ésta se puede sugerir y aún encaminar. Cuando preexiste una disposición espontánea. Se adquiere así el hábito de dar al pensamiento una dirección determinada, a vincular el caso particular a conceptos generales, a ver en el hecho más común un problema, a empeñar el esfuerzo de la mente en una contienda con lo desconocido, a superar la limitación individual. Y esta tensión espiritual, este afán de saber, es el mejor provecho de los estudios filosóficos. La mera erudición es un peso muerto, como la carga de la acenilla. De Wey, John, 1859-1952, La filosofía es la crítica de los valores, crítica de las creencias, instituciones, costumbres y usos bajo el punto de vista de su repercusión sobre el bien. Husserl, Edmundo, 1859-1938, La filosofía es, por esencia, la ciencia de los verdaderos principios, de los orígenes, de las raíces de todas las cosas. Huitéat, Alfred Nord, 1861-1947, La filosofía es el intento de expresar la infinitud del universo en los términos limitados del lenguaje. La filosofía es el esfuerzo para hacer completamente racional la experiencia humana. Blondel, Maurice, 1861-1949, En este concepto, el de filosofía, parecen aún implicados dos elementos distintos y solidarios, el conocimiento especulativo de la verdad y la solución práctica y firme del problema del destino humano, en una palabra, reglas de vida y carácter, fundadas sobre un pensamiento cierto. Unamuno, Miguel de, 1864-1936, La filosofía es la ciencia que trata de formarnos una concepción unitaria y total del mundo que oriente la acción y la vida. Husserl, Bertrand, 1872-1970, La filosofía consiste en descubrir problemas nuevos y darle respuestas nuevas a los problemas antiguos. La filosofía ha sido definida como un intento extraordinariamente obstinado para pensar con claridad, yo, más bien, la definiría como un intento extraordinariamente ingenioso para pensar con falacia. Maritime, Jacques, 1882-1973, La filosofía es el conocimiento científico que mediante la luz natural de la razón considera las primeras causas o las razones más elevadas de todas las cosas, o de otro modo, el conocimiento científico de las cosas por las primeras causas y los más altos principios de todas las cosas en cuanto éstas conciernen al orden natural. Husserl, Karl, 1883-1969, Filosofía quiere decir, ir de camino el destino del hombre en el tiempo en la realización histórica del ser del hombre, al que se lo abre el ser mismo. Lograr esta realidad dentro de la situación en que se halla en cada caso un hombre es el sentido del filosofar. Hoy es dable hablar de la filosofía quizá en las siguientes fórmulas, sentido es, ver la realidad en su origen, apresar la realidad conversando mentalmente conmigo mismo, en la actividad interior, abrirnos a la vastedad de lo que nos circunvala, osar la comunicación de hombre a hombre sirviéndose de todo espíritu de verdad en una lucha amorosa, mantener despierta con paciencia y sin cesar la razón, incluso ante lo más extraño y ante lo que se rehúsa. La filosofía es aquella concentración mediante la cual el hombre llega a ser el mismo, al hacerse partícipe de la realidad. Ortega y Gasset, José, 1883-1955, Lo primero que ocurriría decir fuera definir la filosofía como conocimiento del universo. Universo es el vocablo enorme y monolítico que como una vasta y vaga gesticulación oculta más bien que enuncia este concepto riguroso, todo cuanto hay. Eso es, por lo pronto, el universo. Entiendo por universo formalmente todo cuanto hay. Es decir, que al filósofo no le interesa cada una de las cosas que hay por sí, en su existencia aparte y diríamos privada, sino que, por el contrario, le interesa la totalidad de cuanto hay, y, consecuentemente, de cada cosa lo que ella es frente y junto a las demás. Por supuesto, papel y rango en el conjunto de todas las cosas diríamos la vida pública de cada cosa, lo que representa y vale en la soberana publicidad de la existencia universal. Por cosas entenderemos no sólo las reales, físicas o anímicas, sino también las irreales, las ideales y fantásticas, las transreales, si es que las hay. Por eso elijo el verbo haber, ni siquiera digo todo lo que existe, sino todo lo que hay. La filosofía es el conocimiento del universo o de todo cuanto hay. Es decir un sistema integral de actitudes intelectuales en el cual se organiza metódicamente la aspiración al conocimiento absoluto. Por esta razón yo propongo que, al definir la filosofía como conocimiento del universo, entendamos un sistema integral de actitudes intelectuales en el cual se organiza metódicamente la aspiración al conocimiento absoluto. Lo decisivo, pues, para que un conjunto de pensamientos sea filosofía, estriba en que la reacción del intelecto ante el universo sea también universal, integral que sea, en suma, un sistema absoluto. Llamamos filosofía a un conocimiento teorético, a una teoría. La teoría es un conjunto de conceptos en el sentido estricto del término concepto. Y este sentido estricto consiste en ser concepto un contenido mental enunciable. Lo que no se puede decir, lo indecible o inefable no es concepto, y un conocimiento que consista en visión inefable del objeto será todo lo que ustedes quieran, inclusive será, si ustedes lo quieran. Quieren, la forma suprema de conocimiento, pero no es lo que intentamos bajo el nombre de filosofía. La filosofía es un enorme apetito de transparencia y una resuelta voluntad de mediodía. Su propósito radical es traer a la superficie, declarar, descubrir lo oculto o velado. Cuando en Grecia la filosofía comenzó por llamarse aleteia, que significa desocultación, revelación o desvelación, en suma, manifestación. Y manifestar no es sino hablar, logos. Si el misticismo es callar, filosofar es decir, descubrir en la gran desnudez y transparencia de la palabra el ser de las cosas, decir el ser, ontología. Frente al misticismo, la filosofía quisiera ser el secreto a voces. Hay, pues, que distinguir estas tres clases de cosas, las que acaso hay en el universo, sepámoslo o no, las que creemos erróneamente que hay, pero que, en verdad, no las hay, y, en fin, aquellas de que podemos estar seguros que las hay. Estas últimas serán las que, a la par, hay en el universo y hay en nuestro conocimiento. Serán, pues, lo que indubitablemente tenemos de cuánto hay, lo que del universo nos es incuestionablemente dado en suma, los datos del universo. García Morente, Manuel, 1888-1942 La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general ninguna ciencia, ni ninguna disciplina, antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles lo que es filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer ahora juntos, durante este curso en la Universidad de Tucumán. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la filosofía más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. Vivencia significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo que real y verdaderamente estamos sintiendo. Teniendo en la plenitud de la palabra tener para vivirla es indispensable entrar en ella como se entra en una selva, entrar en ella a explorarla pero vivir, vivir la realidad filosófica, es algo que no podremos hacer más que en un cierto número de cuestiones y si desde ciertos puntos de vista. Cuando pasen años y sean ustedes viajeros del continente filosófico, más adeptados y más viejos, sus vivencias filosóficas serán más abundantes, y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o concepto cada vez más claro, de la filosofía. De vez en cuando, en estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio de la filosofía, podremos detenernos y hacer balance, hacer recuento de conjunto de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido, y entonces podremos formular alguna definición general de la filosofía, basadas en esas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta entonces. En cambio una definición que se dé sobre la filosofía, antes de haberla vivido, no puede tener sentido, resultará ininteligible por de pronto, decimos que la filosofía es el estudio de todo aquello que es objeto de conocimiento universal y totalitario. Pues bien, según esto, la filosofía podrá dividirse en dos grandes capítulos, en dos grandes ciencias, un primer capítulo o zona que llamaremos ontología, en donde la filosofía será el estudio de los objetos, todos los objetos, cualquier objeto, sea el que fuere, y otro segundo capítulo, en el que la filosofía será el estudio del conocimiento de los objetos. ¿De qué conocimiento? De todo conocimiento, de cualquier conocimiento. ¿Tendremos así una división de la filosofía en dos partes? Primero, ontología, o teoría de los objetos conocidos y cognoscibles. Segundo, noceología, palabra griega que viene de gnosis, que significa sapiencia, saber, y que será el estudio del conocimiento de los objetos. El de Ger, Martin, 1889-1976, la filosofía, por el contrario es no sólo algo racional, sino que la auténtica apoderada de la ratio nosotros preguntamos, ¿qué es esto, la filosofía? Hemos pronunciado ya harto a menudo la palabra filosofía, pero si ahora nos abstenemos de emplear la palabra filosofía como un título desgastado, si en lugar de ello oímos la palabra filosofía desde sus orígenes, ella sonará como, griego. La palabra filosofía se enuncia ahora en griego. La palabra griega es, en tanto que palabra griega, un camino punto. Por eso sólo podemos preguntar, ¿qué es esto, la filosofía? Cuando consentimos en entablar un diálogo con el pensar de Grecia. Pero no solamente lo que está en cuestión, la filosofía, es griega por su procedencia, sino también la manera como preguntamos, la manera como aún hoy preguntamos es griega punto. Platón y Aristóteles han desarrollado. Ellos preguntan, por ejemplo, ¿qué es esto, lo bello? ¿Qué es esto, el conocimiento? ¿Qué es esto, la naturaleza? ¿Qué es esto, el movimiento signo de interrogación? La pregunta, ¿qué es esto, la filosofía? No es una pregunta que instituye en sí misma una especie de conocimiento, filosofía de la filosofía. La pregunta no es tampoco una pregunta de orden historiográfico que, por serlo, se interesa en establecer cómo lo que se llama filosofía ha comenzado y se ha desarrollado. La pregunta es una pregunta histórica, es decir, proveniente del destino, destinable. Más aún, ella no es una pregunta, ella es la pregunta histórica de nuestro ser ahí occidental europeo. La pregunta misma es un camino. Un camino que conduce del ser ahí de Grecia hacia nosotros, sino más allá de nosotros punto. La filosofía es una especie de competencia que habilita a fijar la mirada en el ente, relativamente a lo que es en tanto que es ente. Cuando la respuesta a la pregunta, ¿qué es esto, la filosofía? ¿Es una respuesta filosofante? ¿Cuándo filosofamos? Evidentemente sólo cuando entramos en diálogo con los filósofos, lo cual implica discutir con ellos acerca de lo que ellos hablan punto. La respuesta a nuestra pregunta no se agota en un enunciado que conteste a la pregunta con un examen de lo que uno debe representarse en el concepto filosofía. La respuesta no es un enunciado contestación, en esta suma reponse, la respuesta es más bien la correspondencia, la correspondance, que corresponde al ser del ente punto. La respuesta a la pregunta, ¿qué es esto, la filosofía? Consiste en que nosotros correspondamos a aquello hacia lo cual la filosofía está en camino. Y esto es, el ser del ente. En tal corresponder escuchamos, obedecemos desde el comienzo a lo que la filosofía nos haya asignado, es decir, la palabra en griego, como la habían comprendido los griegos. Por eso sólo llegamos a la correspondencia, es decir, a la respuesta a nuestra pregunta, permaneciendo en diálogo con aquello a lo que la tradición de la filosofía nos entrega, esto es, nos libra el corresponde con el ser del ente es la filosofía, pero la filosofía lo es en la medida y sólo en la medida en que el corresponder se efectúe propiamente, se despliega y acaba este desenvolvimiento. Este corresponder acontece de diferentes maneras, según que el llamado del ser, sus cruces seins, hable, según que él sea oído o desoído, según que el oído, das gocorte, sea dicho o callado. Este corresponder es un hablar, sprechen. Está al servicio del lenguaje, spreche. Es difícil para nosotros comprender hoy lo que esto es, porque nuestra representación habitual del lenguaje ha sufrido extrañas transformaciones. Debemos por el contrario entrar en diálogo con la experiencia griega del lenguaje en tanto que, palabra en griego. ¿Por qué? Porque sin una meditación suficiente acerca del sentido del lenguaje, no sabremos nunca verdaderamente lo que es la filosofía en cuanto corresponder, tal como lo hemos ya caracterizado, no sabremos nunca lo que es la filosofía en cuanto modo eminente del decir. Esta limitación sería sólo posible, e inclusive necesaria, si del coloquio debiese resultar, como conclusión, aquello como lo cual se la ha entendido ahora, como un corresponder que trae al lenguaje el llamado del ser del entre, signo de interrogación abierta. ¿Qué es esto? La filosofía signo de interrogación. Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951 La filosofía pretende la clarificación lógica de las ideas y es un combate contra el hechizamiento de nuestra inteligencia por medio del lenguaje, en tanto que es el medio eficaz para lograr una óptima comunicación. La palabra filosofía debe siempre designar algo que está sobre o por debajo de, pero no al lado de las ciencias naturales. La filosofía no ofrece figuras de la realidad, y no puede ni confirmar ni refutar las investigaciones científicas. Consta de lógica y metafísica, la primera es su base. La filosofía no es ciencia. El filósofo no es un científico teórico que nos ofrece teorías explicativas, ni tampoco un científico empírico que descubre nuevos hechos. La filosofía, simplemente, lo pone todo ante nosotros, y no explica ni deduce nada. Ya que todo está a la vista, no hay nada que explicar, ya que lo que está escondido, por ejemplo, no tiene interés para nosotros. La filosofía intenta la clarificación lógica del pensamiento. La filosofía no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino la clarificación de las proposiciones. Sin la filosofía los pensamientos serían, por así decirlo, opacos y difusos. Su tarea es esclarecerlos y delimitarlos con precisión. La filosofía debe establecer los límites de lo impensable, abriéndose paso a través de lo pensable. Significará lo que no puede decirse, presentando claramente lo que puede decirse lo que no puede decirse, es decir, las proposiciones de la ciencia natural. Cuando los filósofos usan una palabra conocimiento, ser, objeto, yo, proposición, nombre e intentan comprender la esencia de la cosa, uno debe siempre cuestionarse a sí mismo, es la palabra. De hecho, ¿alguna vez usada de este modo en el lenguaje que es su marco original? Lo que nosotros hacemos es traer las palabras desde su uso metafísico a su uso cotidiano. Es tan sólo cuando los filósofos usan las palabras de modo metafísico cuando nosotros las retrotraemos a su uso ordinario. La filosofía no puede de ningún modo interferir el uso real del lenguaje, sólo puede describirlo. El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. Filosofía no es una teoría, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el esclarecerse de las proposiciones, fractus. La filosofía, tal como nosotros utilizamos la palabra, es una lucha contra la fascinación que ejercen sobre nosotros las formas de expresión. Una palabra tiene el significado que alguien la ha dado. Hay palabras con varios significados claramente definidos. Es fácil clasificar estos significados. Y hay palabras de las que podría decirse, se utilizan de mil modos diferentes que se van cambiando gradualmente de uno a otros. No es de sorprender que no podamos establecer reglas estrictas de su uso. Es erróneo decir que en la filosofía consideramos un lenguaje ideal como opuesto a nuestro lenguaje ordinario. No hay respuesta de sentido común a un problema filosófico. Solamente se puede defender el sentido común contra los ataques de los filósofos resolviendo sus enredos, es decir, curándolos de la tentación de atacar el sentido común, cuadernos azul y marrón. En efecto, la filosofía ha llegado a ser esencialmente el estudio del espíritu humano el día en que los filósofos han observado que, para llevar más lejos que el sabio la comprensión del universo, tenían que estudiar el propio instrumento de todo conocimiento, desatendido por el sabio, es decir, el espíritu. Zubiria Palategui, Javier, 1898-1983 La filosofía no consiste sino en la constitución activa de su propio objeto, en la puesta en marcha de la reflexión. La filosofía es el saber acerca de las cosas, dirección para el mundo, y la vida y, finalmente, forma de vida. Gaussi González Bola, José, 1900-1969 Desde sus orígenes mismos, a lo largo de su historia hasta el presente, la filosofía ha sido razón de la naturaleza en un sentido análogo al de títulos de la más antigua literatura española. Razón de amor, sacra doctrina de Dios, tratado del arte de pensar, o de la busca de la verdad, tratado de la naturaleza humana, filosofía de la historia universal pero paralelamente, razón, doctrina, tratado, filosofía de sí misma, filosofía de la filosofía porque para designar aquella parte de la filosofía en que ésta no formula filosofemas sobre la naturaleza, Dios, el pensar, la verdad, el hombre, la historia, sino sobre sí misma, no parece que pueda haber, ni que efectivamente haya, nombre más apropiado que éste. La filosofía es vivir la vida íntegra y expresarla con esforzada veracidad. García Bacca, Juan David, 1901-1992 La filosofía, tanto por su nombre como por su contenido y problemas, es una invención de los griegos. Por su nombre significa amor, filia, a la sabiduría, socia, y, por tanto, se llamará filósofo al amante de la sabiduría. La filosofía no es simple conocimiento, no es únicamente sabiduría, sino además amor, formando amor y sabiduría un todo especial, una unidad extraña, difícil de explicar. Pues, como vamos a ver, a lo largo de los siglos ha habido muchos y grandes filósofos, o amantes de la sabiduría, Pero cada uno ha amado la sabiduría a su manera, y cada uno también ha amado en la sabiduría un aspecto especial, predilecto a si los filósofos han amado la sabiduría por diversas razones. Y la historia de estos tipos de amor hacia la sabiduría es la historia íntima de la filosofía. Vasallo, Ángel, 1902. Llegamos así a la conclusión o acuerdo de que la cuestión, ¿qué es filosofía? No consiste ni en preguntar por la verdad filosófica en persona, ni en preguntar qué debe ser la filosofía. Consiste en preguntarnos cuáles son los caracteres propios o notas que definen ese modo de actividad, ese específico quehacer humano que llamamos filosofía. Diremos en primer lugar que la filosofía es un conocimiento pero autónomo, uno, porque tiene una esfera propia de objetos, dos, porque hay un conocimiento filosófico de la esfera de objetos que lo son también de la ciencia, sin que por eso la filosofía sea un duplicado de la ciencia. Al punto en que hemos llegado, la filosofía es, primero, un conocimiento, segundo, un conocimiento autónomo que al mismo tiempo que tiene una problemática propia, es un conocimiento con vocación a serlo de la totalidad de la experiencia. Tercero. Es un conocimiento que tiende a realizarse como un saber sin supuestos. Es de la esencia de la filosofía señala Ángel Vasallo el comenzar, en su punto de partida, por un voto de pobreza en materia de conocimientos. Hacer voto de pobreza en materia de conocimientos quiere decir rehusar todo lo recibido, y no prestar a sentimientos sino a aquello que lleve en sí el sello de la certidumbre absoluta, de la absoluta evidencia, de la evidencia siempre verificable, signo de interrogación abierta que es filosofía, o de una sabiduría heroica. Politzer, Georges, 1903-1942, por tanto, diremos, para definir la filosofía, que quiere explicar el universo, la naturaleza, que es el estudio de los problemas generales. Los problemas menos generales son estudiados por las ciencias. En consecuencia, la filosofía es una prolongación de las ciencias. Sartre, Jim Paul, 1905-1980. Si la filosofía tiene que ser al mismo tiempo totalización del saber, método, idea reguladora, arma ofensiva y comunidad de lenguaje, si esta visión del mundo es también un instrumento que está en actividad en las sociedades apolilladas, si esta concepción singular de un hombre o de un grupo de hombres se convierte en la cultura y a veces en la naturaleza de toda una clase. Bien claro, resulta que las épocas de creación filosófica son raras. Serratel Mora, José, 1912-1991, someter la razón a análisis crítico mediante el desarrollo de una escrupulosa crítica de la razón, a eso lo llamo filosofía. Y examinar hasta qué punto nuestra elección de un lenguaje nos compromete a presuponer la existencia de ciertas entidades y a rechazar la existencia de otras, a eso lo llamo filosofía. Bunge, Mario, 1919, la filosofía es la disciplina que estudia los conceptos más generales, como los de ser, devenir, mente, conocimiento y norma, y las hipótesis más generales, como la de la existencia autónoma y la cognoscibilidad del mundo externo. Estiacta, Michele Federico, 1931-1995 5. La filosofía es, a. Amor por la verdad o por Dios, esencia de su esfuerzo, b. Posesión de verdades parciales, c. Cada una de las cuales es una adquisición de bien moral, d. Por eso la filosofía es purificación y esencia, potenciación y no negación de la humanidad del hombre, es reconquistado esclarecimiento del auténtico valor de la criatura y de la creación. Su esencia es, pues, moral, y su fin es Dios. La filosofía tiene la misma finalidad que la religión. La filosofía puede, por tanto, definirse como la aspiración para conocer cuál es el valor del espíritu humano, cuál es el significado y el fin último de la existencia respecto a la realidad que nos circunda, y cuál es el principio absoluto de la vida universal, fundamento de los valores espirituales y garantía certísima de la realización del destino del hombre. A ver más, Jürgen, 1929, el tema fundamental de la filosofía es la razón. La filosofía se viene esforzando desde sus orígenes por explicar el mundo en su conjunto, la unidad en la diversidad de los fenómenos, con principios que hay que buscar en la razón y no en la comunicación con una divinidad situada alén del mundo y, en rigor, ni siquiera remontándose al fundamento de un cosmos que comprende naturaleza y sociedad. Si las doctrinas filosóficas tienen algo en común, es su intención de pensar el ser o la unidad del mundo por vía de una explicitación de las experiencias que hace la razón en el trato consigo misma. Boyer, Paul Henry, filosofía es, pues, búsqueda pero que nunca se agota de aquello que vale y da razón, así de la estructura más íntima y del orden del ser en su totalidad, universo, como del lugar que nuestra humana existencia ocupa en él, y de la función que estamos llamados a desarrollar, más en general de aquello que es el destino de nuestra vida. Brizuela, José V, filosofía es un conocimiento reflexivo, crítico, personal, que trata de prescindir de todo supuesto y que posee vocación de totalidad, es decir, que sus consideraciones abarcan a Dios, el hombre, y el mundo. Cáceres, e, la filosofía entonces será una historia del universo en su conjunto y en sus partes, una teoría de la marcha de las cosas, a la cual ninguna parte del conocimiento escape. Además de la sistematización de los axiomas de las ciencias, la filosofía debe ser una teoría del cambio de las cosas. Hernández, Chávez, J, filosofía es, a, todo sistema, b, racional, c, de verdades, d, acerca del ser como todo sistema de verdades es ciencia, resulta que filosofía es la ciencia racional del ser. S. Miversen, Joannes, 1889. Podemos definir ahora la esencia de la filosofía, diciendo, La filosofía es una autorreflexión del espíritu sobre su conducta valorativa teórica y práctica, y a la vez una aspiración al conocimiento de las últimas conexiones entre las cosas, a una concepción racional del universo. Podemos decir, pues, en conclusión, la filosofía es un intento del espíritu humano para llegar a una concepción del universo mediante la autorreflexión sobre sus funciones valorativas teóricas y prácticas. O. R. La filosofía es una reflexión sistemática sobre los datos de la ciencia. Con Freud, th.2. Signo de interrogación abierta ¿Qué es? Pues, la filosofía es la ciencia de lo que aún no ha podido llegar a ser objeto de una ciencia, es la ciencia de todas esas cosas que la inteligencia aún no ha podido descubrir los medios de conocer enteramente, es el resto de la ciencia primitiva total, es la ciencia de lo oscuro, de lo indeterminado, de lo desconocido, porque comprende objetos a los cuales convienen esos diversos epítetos, según se entreven de una forma más o menos vaga o no se perciben de ningún modo aún. Márquez Muro, Antonio, La filosofía es la ciencia que trata del estudio de todas las cosas por sus supremas causas a través de la razón humana. Miro Quesada Cantuarias, Francisco, 1918, La filosofía es una disciplina que persigue el conocimiento racional del mundo incluyendo en el mundo todo lo que existe. Zondizi, Riffieri, 1910 Dos puntos Creemos que la filosofía es un saber auténtico y riguroso que aspira a desentrañar la naturaleza de la realidad total, esto es, del hombre y del mundo. Robert Cantau, José M., Filosofía es el estudio o conocimiento reflexivo y sistemático de la totalidad de los seres por sus leyes supremas o últimas, y además el estudio de las leyes propias de los sectores parciales del cosmos que no pueden ser objeto inmediato de observación, sino conocidas por pura deducción. Sabater, Fernando, 1947, La filosofía es una ocupación humana, la reflexión sobre el sentido general de la existencia, sobre el porqué de las cosas. La filosofía consiste en comprender y explicar la vida y decir cómo vivir mejor. Terrones Negrete, Eudoro, 1946, La filosofía es una ciencia universal humana que estudia de manera racional, metódica, la naturaleza profunda de las cosas, sus primeros principios, su porqué, su para qué, sus causas supremas y fines últimos y trata de comprender, describir y explicar lo que es el hombre, la vida, Dios, el alma, el espacio, el tiempo, todo cuanto hay en el universo, así como de aportar alternativas de solución a los problemas filosóficos y problemas de la sociedad del conocimiento. Leisegang, Hans, Punto, La palabra filosofía, que procede del griego, textualmente quiere decir amor del sobero de la sabiduría. De acuerdo con este sentido, por filosofía debemos entender el esfuerzo dirigido al conocimiento de la esencia y de las relaciones de todas las cosas, así como también la reflexión del hombre sobre su propia esencia, su lugar en este mundo y el que le corresponde respecto de sus prójimos para, a partir de la determinación de dicho lugar, poder descubrir el sentido y finalidad de su existencia. Warren, o Ward C., La filosofía es una rama del saber que estudia la naturaleza última del conocimiento y de la existencia. Werner, C.H., La filosofía estudia el espíritu, no solamente en cuanto se distingue de sus objetos, sino también en cuanto es un elemento constitutivo del universo. Mientras que la ciencia tiene por objeto la realidad como material, por eso la ciencia tiende a las matemáticas, que son la ciencia de la materia pura, o por lo menos, del espacio, la filosofía tiene por objeto la realidad como espíritu. Yorenci Jordana, Rodolfo, La filosofía al fin y al cabo nacida entre poesía, es el arte disciplinado de pedir y dar razón, de dar toda clase de respuestas, todas las posibles y algunas más, todas las posibles e imposibles, las pertinentes e impertinentes, las soportables e insoportables, las cómodas e incómodas, las sensatas e insensatas, las razonables y absurdas, las de Perogarullo y las de Odisea al Rey al Cino. Felsam, Howard, La filosofía no es otra cosa que filosofar, es decir, aquella actividad que consiste en vivir perpetuamente en el campo de las cuestiones que nos ofrece nuestra existencia en toda su variedad. Alargo, Luis Felipe, 1913, Si nos interrogamos, ¿Qué es la filosofía? Se nos presenta en primer lugar una nota distintiva, la filosofía es un saber filosófico, objetivo, unitario, sistemático y metódico, pero no definitivo, que se proyecta hacia el mundo de la naturaleza y del espíritu, para estudiarlo en su más amplia generalidad, como un todo. La filosofía es consideración transcientífica, metacientífica, con objetos propios entre los que se incluyen los valores. La filosofía penetra más allá de las apariencias para buscar lo que son las cosas y el porqué de las mismas. Busca los primeros principios, las causas mediatas, la posición cósmica. Utiliza métodos propios, delimitando nítidamente sus linderos para estudiar con exactitud su objeto. La filosofía está al servicio del hombre y le sirve para incrementar su horizonte intelectual, para comprender el mundo en torno y ponerse en contacto con regiones profundas del universo y buscar claridad en el horizonte de la existencia humana y en el mismo hombre en relación al mundo. Pero, además, la filosofía constituye una forma de vida, una actitud humana, un anhelo del hombre de participación en el ser a través del saber, del conocimiento. Florian B., Víctor, filósofo y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, ¿Signo de interrogación abierta qué es filosofía? Signo de interrogación es la pregunta que se anticipa a cualquier texto de iniciación en el pensamiento filosófico o a los manuales de enseñanza. Históricamente, para unos, es la experiencia de la reflexión, para otros, el pensar por medio de conceptos, y desde una apreciación más amplia, es la reflexión que el ser humano hace sobre el mundo, la ciencia y el mismo. Y se podría mencionar otras tantas versiones, sobre todo en las diversas corrientes del siglo XX, positivismo lógico, fenomenología, escuela de Frankfurt, filosofía analítica, filosofía moral, etc., y en los filósofos cuando hablan de la filosofía misma. ¿Son maneras diferentes de entenderla? Se podría pensar, pero que a su vez le están planteando dificultades al buen propósito de tener que asignarle un objeto y al mismo tiempo trata de captarla de un modo general. Porque una de las características de esta disciplina es precisamente que no tiene un objeto de estudio propio y por consiguiente siempre estará en la búsqueda de nuevos objetos como se puede apreciar en la actividad filosófica contemporánea. El acto de liberarse de las opiniones falsas, Erasmo. Hay ideas que circulan en una sociedad con una certeza y con una firmeza tal que su justificación se da por sobreentendida. Esto es precisamente lo que se denomina supuesto. Y ahí la filosofía cumple la función esencial de cuestionar. Desde esta perspectiva, el espíritu crítico aparece como la característica esencial de la filosofía. La filosofía es la ciencia de las razones o causas supremas de todas las cosas en general, adquirida por la razón natural del hombre. Explicación, guión dice se ciencia, porque es un sistema de verdades ciertas y evidentes, adquirido por demostración, guión ciencia de las últimas razones o causas, porque investiga el fundamento supremo, el último porqué de las cosas, y, por tanto, no sólo indaga las verdaderas causas ya intrínsecas, material y formal, ya extrínsecas, eficiente y final, sino también lo que se llama razón suficiente de una cosa o perfección, a saber, aquello que se concibe como la raíz y fuente de la cosa o perfección, aunque no se distingue de ella realmente. Así, v.gr, la aceidad en Dios es la razón de su infinitud, guión de todas las cosas en general, de todos los seres reales existentes y posibles, porque esta ciencia no se limita al estudio de algún ser particular, sino que se extiende a todos, a Dios, al mundo, al hombre, pero investiga en ellos aquellas propiedades comunes que se hallan en todos, o en algún orden de seres, guión adquirida por la razón natural, porque se sirve, como de instrumento, de la razón humana, no de la revelación divina sobrenatural.